El mundo ha estado atento al Medio Oriente con este bombardeo, un bombardeo aéreo israelí que fue realizado con muchísima precisión contra el cuartel de los milicianos chiítas de Hezbollah. Todo esto es en Beirut, donde fue asesinado su líder, Hassan Nasrallah, quien estuvo a la cabeza de este grupo por más de 30 años. Ocurrió mientras la cúpula del grupo mantenía una reunión en su cuartel general en Dajille, al sur de Beirut. El ataque destruyó cuatro edificios y sacudió por completo ese suburbio de la capital libanesa. Escuchemos atentamente ese momento. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el asesinato de Nasrallah es un punto de inflexión histórico para su país. Advertió que siguieran golpeando a sus enemigos. Habló su aliado, el presidente Biden de Estados Unidos. Lo calificó como una medida de justicia para sus numerosas víctimas en esa región. Revisemos inmediatamente las declaraciones del líder israelí, como también la declaración del grupo Hezbollah. El estado de Israel eliminó al archi asesino Hassan Nasrallah. Hemos ajustado cuentas con alguien que fue responsable de los asesinatos de innumerables israelíes y muchos ciudadanos de otros países, incluidos cientos de estadounidenses y decenas de franceses. Nasrallah no era un terrorista más, era el terrorista, él era el eje del eje, el principal motor del eje del mal en Irán. Nosotros queremos que continúe la yihad frente al enemigo y en apoyo a Gaza y Palestina, y en defensa del Líbano y su firme gente honorable. El Martin Hassan Nasrallah confía en ustedes. Nuestro líder sigue entre nosotros, con su pensamiento, espíritu, plan y enfoque sagrado. Y ustedes están comprometidos con el juramento de lealtad y el compromiso de resistencia y sacrificio hasta la victoria. ¿Y quién era Hassan Nasrallah? El clérigo chiita que dirigió Hezbollah desde 1992, quien logró además que el grupo armado llegara a la arena política ahí en el Líbano. Se formó en Irán, siempre mantuvo un estrecho vínculo con Ayatollah Ali Hamenei. Convirtió a Hezbollah, cuyos significados partidos de Dioses en una fuerza política islamista y un grupo paramilitar. Irán les provee de armas, de dinero, les financia incluso los colegios, casas y hospitales. El grupo ha ganado mucha influencia en el sistema político de la zona. Tanto es así que tiene poder de veto en el gabinete. Difícil misión será la de su sucesor. Se habla de Hassan Safidine. Hezbollah es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos, Israel, los países de la Liga Árabe y el brazo militar. Figuran la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Veamos entonces cómo fue el ataque. Estas son las imágenes de las fuerzas de defensa de Israel durante la noche, un ataque quirúrgico. Inmediatamente muestran después de una gráfica la zona. Aquí estaba el cuartel en un suburbio del sur de Beirut. Alrededor, policía de... Estaba la estación de policía, el colegio, había en hospitales. Cuatro edificios llenos de gente, donde en el búnker operaba no solo el líder Hassan Nasrallah, sino que una gran cantidad de armamentos y de misiles. ¿Cómo es el mapa de la zona? Porque a estar atento a los conflictos que lleva inmediatamente Israel. Aquí vemos todo el país de Israel, junto con el Líbano en el límite norte. Los ataques que está librando Israel. Por un lado, con Hamas en la Franja de Gaza, milicianos palestinos. Y por el norte, con los milicianos chiitas de Hezbollah en el Líbano. Por lo tanto, los ataques han sido del sur hacia el norte. Han llegado en el último tiempo a Beirut y no van a cesar. La fuerza desarticulada de Hezbollah es muy potente también. Tiene más de 150 mil milicianos y 150 mil cohetes, misiles. Todo esto financiado por Irán. Por lo tanto, esto seguirá siendo un polvorín.